...esperadas con las que intentábamos esquivar los males que nos infringieron, personas que nos debieron haber amado y amados solamente, pero que eso no había sucedido así. Lo sabíamos, lo sufríamos. Mi padre, sus padres, la vida que es así, y también la manera torpe en que hicimos daño a otros, sin quererlo, sin voluntad, sin cálculos de nada. ¡Qué cagada de Grego! Le comentaba.